La Caravana de la Adventure Galicia llegará a la localidad de Aestrada, en el corazón de Galicia, en la que será la única prueba de esta temporada con seis jornadas, en las que los pilotos tendrán que adaptarse a la navegación por entornos boscosos y húmedos, ya que en estas pruebas prima y puntúa la navegación, la orientación y la rapidez. Gracias a muchos, pero sobre todo a un empresario nativo de Aestrada que ha querido traer esta prueba a Galicia, y más concretamente a su pueblo, en un año importante para los Raid y Tete. Aquí tenemos un sitio creo que adecuado para poder hacer el bivac, para que la gente se sienta cómoda, el que quiera venir con tiendas de campaña, el que vaya a un hotel o lo que sea, que pueda tener aquí su base, su bivac, y bueno, como podéis ver, pues es un sitio que creo que es óptimo para esto. Las inscripciones están ya abiertas creo que ya hace un par de meses, y ya hay gente ya anotada, ya hay gente que está inscrita, y bueno, pues ahora estamos en el proceso de hacer los ROPUX, repasarlos, ver que todo pues está bien, como te dije antes a nivel organizativo, tener gente pues en puntos claves para que no surja ningún problema, si lo hay, pues poderlo solucionar, evidentemente, y nada, estamos con esto todo en marcha, y sin parar, y sin parar. Seis jornadas que comenzarán el 25 de septiembre y que serán puntuables para el Campeonato de Europa y el Campeonato de España de Rally Tete, sin duda un espectáculo único nunca antes vivido en la comunidad gallega, y en donde la seguridad y el balizamiento están asegurados, gracias a otro partner importante como Anube Motorsport, una empresa que opera en cronometrajes y balizamientos de seguimiento y seguridad en más de 25 países. Desde Anube lo que vamos a hacer es apoyar a esta gente con todo lo que es el sistema de seguridad y traqueo, para saber dónde está en cada momento cada participante, en caso de que tenga un accidente, poder solucionar y enviar la asistencia médica en el menor tiempo posible, para evitar problemas mayores, les ayudaremos con el tema del cronometraje, tenemos un sistema bastante novedoso, nuevo, que lo vamos a poner en funcionamiento aquí. O sea, un poco traer a nuestra tierra las novedades todas que tenemos a nivel, un poco en todo el mundo, pues en nuestra tierra. Yo a esta gente la conozco de otras disciplinas un poquito más suaves, y cuando me plantearon esto, pues fue cuando le dije que vamos, adelante con todo, intenté ponerlos en contacto con alguna gente un poquito más clave, que nosotros conocemos de otras carreras para facilitar las cosas, y en eso consta nuestra ayuda y nuestra colaboración con ellos, o sea, realmente son ellos quienes están preparando todo, algún que otro consejo de experiencia, y poco más, o sea, ellos están suficientemente capacitados como para sacar esta prueba, pero vamos. Esta modalidad para los amantes de las motos off-road se centra en la navegación, con largos recorridos divididos en seis etapas, en los que es tan importante la velocidad en llegar a la meta, con el saber guiarse por el monte, las etapas descurrirán por el corazón de la comunidad callega. Llevamos dos años haciendo eventos a nivel Galicia, viene gente de toda España, pero que venga gente del europeo a participar en esta prueba, pues nos llena de orgullo. La verdad es que queremos prepararles unos buenos recorridos, muy completos, con nuestra firma de siempre, de una poquita de complicación, para que no sea fácil de todo, pero bueno, es la línea que pretendemos seguir. Tendremos unos 1.000, 1.100 kilómetros aproximadamente, repartidos en seis días, sumándolo a prólogo también, y bueno, sabemos que la estrada, como ya se hizo aquí el año pasado, el raíz de la estrada, pues sabemos que tiene zonas con mucha piedra, zonas con muchas variantes, y yo creo que en general a los participantes les va a gustar bastante. Cada vez son más los pilotos de otras disciplinas que se atreven a probar esta modalidad, que según algunos engancha, y en el entorno boscoso del centro de Galicia más. A los participantes les espera un recorrido para no olvidar seis días de navegación, en los que habrá calor, sol y hasta lluvia y barro. Una prueba que tendrá su epicentro en la localidad Pontevedresa de Aestrada, estratégicamente encuadrada entre Pontevedra y Santiago de Compostela. Desde Aestrada se accede a todas las grandes ciudades de Galicia, Santiago de Compostela, capital administrativa y política de la comunidad, de la que solo la separan 23 kilómetros. El Bivac estará ubicado en la playa fluvial del río Linares, en Aestrada, en un fantástico entorno natural de acceso libre y gratuito, ideal para disfrutar de un baño o un picnic en una enorme robleda junto al río, con mesas, bancos de piedra y parrillas para barbacoas. También hay un pequeño parque infantil. Es que en esta ocasión los riders europeos podrán venir en familia, ya que disfrutarán de todos los servicios de forma gratuita, tanto para acampar como para tener sus asistencias. Estamos preparados, estamos acostumbrados a celebrar bastantes pruebas a nivel internacional y nacional y, bueno, esperamos que estén a la altura de la prueba y que todos disfruten y estara todo perfecto. Aquí van a encontrar prácticamente todo. Tienen desde naturaleza, cultura, tienen patrimonio, tienen evidentemente gastronomía, tienen sobre todo mucho río y muchas zonas para disfrutar de paseos. Tienen cerca de aquí, a 20 kilómetros, la capital de Galicia, tienen a Santiago de Compostela. Y, bueno, pensamos que es una semana, como dices, para disfrutar de todo lo que ofrece Coceo de la Estrada, que es mucho. Tenemos el Versalles gallego, que es el Pazo de Oca, o sea que no se van a aburrir, prometido. Así que poned a punto el GPS y el Roadbook porque aún estáis a tiempo para inscribiros en la que, sin lugar a dudas, será la Prueba de Aventura 2023 en España.